Es una ley que ya lleva sus años, tiene ya su modalidad, esperemos que se pueda charlar de algún cambio que se pueda producir o algo que se pueda mejorar, pero es una ley importante, hace previsibles fondos en muchas cosas que uno ya las puede proyectar en el tiempo, así que es una ley que está dando sus resultados, creo que habría que ahondar en algunas cosas más, pero bueno, todo eso es motivo de charla y de debate cuando hay este tipo de reuniones. ¿Y en este tiempo político en qué términos conversan en Vértice? No, en nada, no hay ni un movimiento político, es la realidad, no nos hemos reunido todavía, estamos esperando definiciones, todos tenemos nuestra militancia, pero estamos esperando la definición a nivel provincial para después empezar a trabajar, y bueno, veremos qué... ¿Conversan con la Cota Clínero? Yo creo que nosotros después de haber habido una interna, en todos los periodos que yo he sido intendente, ha habido interna, creo que hoy se han limitado, o se han limado un montón de cosas, y hay muy buen diálogo, tal vez no hablamos ni de plurales ni de convergencias, hablamos de peronismo, así que tenemos muy buen diálogo, hemos recompuesto la relación, sabemos que siempre el rehén de todo esto es el afiliado o el vecino común, ¿viste? Porque la dirigencia nos peleamos, después luchamos, cada cual quiere sacar su rey, pero muchas veces las heridas se trasladan al afiliado o a la persona que nos acompaña, y eso nos hace mucho mal, creo que nos hemos dado cuenta, asumimos nuestra responsabilidad, nuestras culpas, la asumo yo, la ha asumido el resto de la dirigencia, hoy está todo muy tranquilo, y bueno, esperemos definición a nivel provincia para empezar a trabajar... ¿Cuál es su idea, Omar? ¿Tiene ganas de seguir? Yo no sé, la realidad es esa, tengo un grupo de vecinos que me lo está pidiendo, me está pidiendo que los acompañe un periodo más, yo ya voy por el cuarto periodo, es una realidad, hace que uno muchas veces se sienta cansado, experiencia uno ha adquirido en tanto tiempo, pero a veces hace que el cansancio prime sobre los demás, pero bueno, si la circunstancia y los vecinos me lo piden, voy a intentar un nuevo periodo más. Esta reunión es muy importante, bueno, porque es la zona 2 de la descentralización, así que bueno, hoy se informa a todos los intendentes, todas las partidas que van a tener de esta ley, ya sea para vivienda, como crédito, como vialidad, para todas las partidas que nos corresponden en el transcurso del año. Bueno, el tema del asfalto, ¿qué pasa en la localidad? El asfalto realmente sería importante que se hubiese logrado el proyecto que se hizo, ¿no es cierto? Todavía lo vemos medio verde eso, porque bueno, no hemos tenido más respuesta, sería muy importante, no solamente para la localidad de Alta Italia, sino para toda la provincia de La Pampa, que creo que es lo que está haciendo falta, el mejoramiento de los pavimentos urbanos. Así que bueno, todavía no perdemos la esperanza, ojalá saliera eso, que creo que sería un adelanto muy grande para las localidades, que bueno, que se nos hace casi imposible de poder lograr la repavimentación de lo existente. ¿Respecto a otras obras que están realizando? Bueno, con respecto a otras obras, bueno, siempre pensando que vamos a tener que terminar de pavimentar el pueblo, nos faltan unas 10 cuadras más o menos, estamos haciendo el cordón cuneta, estamos haciendo el cordón cuneta ahora, y para luego después, a ver si podemos lograr el objetivo. Se trabajó en el alumbrado público muchísimo, se ha mejorado en ese aspecto, se mejoró mucho, se trasladaron 250 columnas a la línea de la plantación urbana, porque antes estaban muy adentro, y bueno, con el crecimiento de las plantas, impedía el alumbrado de las calles. Eso ya se ha logrado, y bueno, ahora estamos con eso, vamos a entregar 8 viviendas en el transcurso del mes, y también se están construyendo 12 viviendas más, y una provincia de municipio. Así que bueno, es de seguir haciendo algo en la localidad. También esperamos en este mes, que estamos vigentes, el mes de mayo, poder recibir, hemos licitado una motoniveladora nueva para la localidad, una cosa también que necesitamos, y bueno, si la podemos recibir en este mes, nos haría mucha falta, ya que ha llovido y podemos utilizarla. Por último, se vienen las elecciones, ¿qué ha decidido? Bueno, todavía no se ha armado, el tema de las listas todavía en el de Italia, en eso estamos, ya para el 15, vamos a tener listado de todos los candidatos. ¿Qué tiene decidido usted? Bueno, decidido estoy, que bueno, como lo he dicho siempre, si hay alguno que iba, o que le interesa del partido, yo hacía un paso acostado, así que vamos a ver, para el 15 ya se va a definir eso, si no, estamos otra vuelta en carrera.